¡Hey fam! El día de hoy nos venimos para La Sabana y estoy con la nueva señorita del canal ¿O señora? Señorita. Señorita, gracias. Ajá, del canal. Y vamos a hacer un reto que nos pusieron por ahí que se llama el... Yoga Challenge. Y consiste básicamente en que nos vamos a desmadurar la vida tratando de hacer las fotos que tenemos en nuestra cuenta de Pinterest. Un fake con... leto. Tenemos cierta cantidad de fotos, son como siete y vamos a tratar de hacerlas, ¿correcto? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Te la presente? No. Ella es Dios, amigo. Hola, soy Dios, amigo. Y va a estar en mi canal mucho tiempo, espero. ¿O no? ¿O no, pero no? Así que si no te has suscrito al canal, suscríbete inmediatamente porque va a estar muy cool, amigos, ¿cierto? Va a estar muy cool, amigos. Es nuestro primer video juntos, amigos. Así que vamos a comenzar. Amigos, la primera imagen es esta y está bastante fácil. Está fácil. Está bastante fácil, creemos que la podemos hacer. Va a ser un win. Vamos a hacerla. Ok, esta está fácil. Esta está muy fácil. Así para esta pose. Ok. Es como que está... ¿Están así? Sí, así. ¿Así? Sí. Entonces... Estamos cagazando y es el primero. El pie. Le siento la uña. Ahora la mano. Más pegada. Más pegada. Espera. Así. Me voy bien. Me voy recta. Y me voy a cortarlo. ¡Foto! 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 Lo hicimos. ¿Te creeron que salió? ¡Woo! La siguiente foto. ¿Cuál es la siguiente foto? La siguiente foto es la tijera. No se llama tijera, suena muy feo Ok, es esta ¿Usted la de adelante o la de atrás? Cualquiera, puede ser cualquiera Entonces es como que Agarrarnos el pie Agarrarnos el pie, pero digamos Yo estoy de medio lado y usted está de medio lado Pero al revés Entonces Eso no va a funcionar Sí, vea, usted hace así ¿Es así? ¿Es así? No, es única, agarró el pie ¿Y usted tiene que agarrar el mío? Ajá Sí, el rodillo El palco Ok Y yo la agarra ¿Pueden notar su peso? No Ok, va, estira No quedo Ni una, yo siento que sí No, hombre, se están intentando hace rato 3, 2, 1 Arriba No, su pie Ahí está Agarrá el pie Me bajó y atrás Vamos a flipar Su pie Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Amigos Este fue un completo fail Hagámoslo la última vez Ok, va Ay, disfrutó tanto esto Amigos, claramente Esto fue un super fail Super Eh, no nos salió para nada Me cansé mucho Me duele todo Eso es peligroso No me intenten en caso Vamos a intentar la siguiente Se supone que es como de menor dificultad A mayor dificultad Y estas son las más fáciles Así que la siguiente foto es esta Oh, rayo Yo creo que esta está Esta Esta no No, estaba fácil Si fuera gimnasia Si fuera de atrás No Ok, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Podemos hacerlo Es la pierna de atrás Es la pierna A que cada quien se agarre su pierna Y simplemente el brazo se estira de atrás A que cada quien se agarre su pierna Y simplemente el brazo se estira de atrás Yo siento que ya hacen algo trambólico Ah, no Se agarran con este Mentira Se agarran con este Con el que no es Se agarran con este Con el que no es Ajá, así Ay, mi espalda Se va a llamar Imitando fotos del yoga challenge Sale mal Espera, espera Es imposible Ay, espalda ¿Qué? Que esa la tienen Ajá, con la otra Pero la tienen aquí arriba Sale ¿Cómo te estoy poniendo esto? ¿Cómo lo hacen? Amigos, este fue un fail completo nuevamente Es un tipo un fail Es que sí Yo pensé que era muy fácil Se veía muy fácil Pero la pierna jamás la llegaría tan alta Ni volviendo a nacer Yo podría ser Tal vez con un poco de práctica de gimnasia y así No, porque se quiebran todas No, porque se agarran el pie y lo suben Y ya Es súper fácil Ajá, pero hay que ser como una Barbie Para hacer así Sí Ok, vamos a hacer esta otra foto Que es así Es súper fácil No hay que quebrarnos tanto Solamente como la espalda Sí, es bien fácil Yo creo que es así Lo vamos a lograr Hagámoslo Hagámoslo Pero no sé No, los pies tienen que ir pegados Ah, no, los pies están juntos Los pies están juntos Los pies están acá La otra sí La mano casi Esa es tirada casi que en la pantorrilla Ajá Ahí Y viendo para el frente No, para allá Para arriba Digamos Digamos Eso sí nos salió Eso sí nos salió Sí Amigos, esta vez sí nos salió Estamos muy flexibles Mucho, sí Y nos salió muy bien Estamos muy emocionados Viste, mami Sí va a poder Así que ahora vamos a subir de nivel Y vamos a hacer esta foto Yo digo que Se ve Yo digo que sí las hacemos Yo digo que sí las hacemos Las hacemos Hemos hecho peores O sea La gente sin la cámara Buenísima Así que vamos a intentarlo Y comencemos Hola Usted es la de Ajá Me tiene que poner los pies en el trasero Y yo Y yo Y yo agarro sus manos Usted me pone los pies en el trasero Ok A mí se va a hacer más para Más para afuera Más, no, no Más para afuera A mí se va a hacer más para afuera Ajá Ahora ponga sus Dame sus piernas Se va a parar como hago Ajá Ajá Oh my gosh Lo estoy logrando No, pues hay que cojarlos Me voy a Ajá ¿Qué es así? No Espera Es así Ayuda Ayuda Policia Espera Espera No Espera Para nada No 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 Ah no, se tiene que poner el trasero hasta aquí arriba Y yo poner las piernas y hacerlas así Tiene que ser, se tiene que ver recto El culo para arriba Espera Ven, ven, ven Espera No, no, no No, no, no No, no Me voy a morir Listo, no, mira Casi, casi me es calauro Yo creo que este quedó súper bien, ¿verdad, señor? Detrás de las cámaras ¡Ah! ¡Sí! Vamos a proceder a la última foto Vamos a hacer esta última Que era una de las fáciles Que nos quedó por hacer Así que Esta sí la hacemos, amiga Claro Sí Súper O sea, como esta última O sea, rockeamos Ok, logremola Vamos a la arena Ajá Entonces nos agarramos los codos ¿Qué nos agarramos? Los codos No pegan los pies así ¿No, verdad? No, juntos ¡Yo creo que sí! ¡Sí! ¡No! ¡Woo! ¡No! ¡Sí! ¡Listo, terminamos! Hasta aquí el video del día de hoy, amigos Espero que les haya gustado muchísimo Yo soy Nath Rodríguez Y ella es Joss Bastos Así que Suscríbanse Si no se han suscrito al canal Deling me gusta Por nuestra Condición física Sí, sí Sí, condición física Nos fue súper bien, amiga O sea Máestras Cuinazos Claro Así que Nos vemos en el próximo video Bye Chao La 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 la